Bueno que tal amigos, bienvenidos a una nueva clase del segundo curso elemental de violonchelo Ya sabéis, en vuestro lugar de internet, el único que hay donde podéis aprender a tocar el violonchelo desde cero Con cursos que están ordenados lección a lección para que empecéis desde cero y vayáis avanzando conmigo Hoy estamos en una de esas lecciones del segundo curso Es una lección de Suzuki, del volumen 2 de Suzuki Porque en este segundo curso estamos con el segundo volumen y vamos a hacer el minuet número 1 Así que vamos a disfrutarlo, vamos a aprender como siempre, os voy a enseñar trucos Y vamos a también trabajar pedagógicamente para aprovechar al máximo esta lección Y por otro lado aprovecharemos también para desarrollar técnica interpretativa Que desde los inicios, ya sabéis, los chelomaníacos aprendemos a tocar y bien el instrumento Así que nada, saludos a los que estáis por aquí, Tere, Carla, Ofelia, Eva que ya estáis por aquí, estáis saludando por el chat ¿Qué tal? Bienvenidas, bueno pues vamos a disfrutar mucho de esta lección Vamos allá, tenemos la partitura En este caso nos propone Suzuki un ejercicio de afianzar, de afianzamiento Bueno, en el caso de Suzuki es de conocer Porque si solo hiciéramos el método de Suzuki es la primera vez que vamos a ver la segunda posición Mientras que si estamos trabajando en el curso segundo de chelomaníacos Que estamos alternando lecciones de Sebastian Lee, de Todd Sauer y de Suzuki Pues ya conocemos la segunda posición Entonces, ¿para qué nos vale esta lección? Esta lección, este minuet, aparte de para disfrutarlo y para desarrollar nuestra técnica interpretativa Nos va a venir muy bien para afianzar la segunda posición A la par que entrenamos el uso de la nota pedal Porque vais a ver el uso de la nota pedal que nos va a venir muy bien Vamos a realmente sacarle mucho partido Y lo vamos a ver ahora en la clase en directo Os dejo en la caja de descripción del vídeo el enlace a la nota pedal DO Y bueno, vosotros ya ponéis simplemente en Youtube Buscáis nota pedal SOL, que es la otra que vamos a utilizar Y tenéis las notas pedales para poder trabajar lo que vamos a ver aquí También recordad que una vez hayamos trabajado Esta lección va con acompañamiento Así que ese acompañamiento está disponible para todo el mundo ¿De acuerdo? Ahora os explico cómo se descarga y cómo se ve Pero vamos, que sepáis que una vez nos salga Una vez tengamos la lección ya bien aprendida La podemos tocar con acompañamiento Que nos vaya a ayudar muchísimo a tener esa relación de afinación Junto con unas notas que van sonando por debajo Además de que nos desarrolla la capacidad de escuchar Mientras nosotros tocamos Mantenemos el ritmo Mantenemos el tempo Y mantenemos la afinación O sea que todo en uno Está como siempre en este curso Las lecciones que hacemos son maravillosas Y nos valen para todo ¿Vale? Así que saludamos también a Susana Que ha entrado por aquí Y a Cheli que también Que bien, que bien Ya vamos llegando Bueno, pues como esto queda grabado En cualquier caso El que se lo haya perdido Pues lo puede ver grabado Vale, que como esto es una lección Del segundo curso elemental Por favor, no hagáis solo esto Ya que estáis aquí Pues estudiad desde el principio ¿Cómo? Pues os lo muestro Os lo enseño por aquí Lo tenemos Nos vamos al canal de YouTube De acuerdo Y en las listas de reproducciones Donde están los cursos Así que este En concreto Es el segundo curso elemental de Bionche Lo tenéis aquí Si le damos a la lista Vamos a ver Toda la lista de reproducción Desde el principio Primera lección Segunda Tercera Vale, bueno Aquí hay una presentación Y guía de estudio Y luego ahí tenemos La primera La segunda La tercera La cuarta La quinta Luego aquí vamos avanzando Vamos avanzando Y aquí tenéis todo el segundo curso ¿De acuerdo? Y si habéis llegado aquí Y todavía no habéis hecho el primer curso Pues lo mismo Aquí Además del segundo curso Tenemos Entre otras cosas Tenemos el primer curso elemental de Bionchelo Que lo tenéis aquí Lo mismo Si le damos a la lista de reproducción Este primer curso Lo tenemos completo Fijaos Todas las lecciones que tenéis Para estudiar Paso a paso Y aprender a tocar el Bionchelo Desde cero O sea que Que bueno Pues que Que se puede hacer Se puede hacer online Y se puede hacer de forma gratuita Ahora bien Recordad Chelomaníacos Es una escuela de Bionchelo online Altruista Yo Regalo todos mis conocimientos Yo os doy todo lo que sé Y vosotros De forma altruista También apoyáis este proyecto Porque es mi modo de vida Así que Yo altruistamente Comparto Mis tesoros Y vosotros Desde vuestras posibilidades También compartís Con ese altruismo Y cada uno Con su granito de arena Hace que esto Sea posible Porque si no Chelomaníacos No podría existir Así que Gracias a vuestro apoyo Y siempre A vuestro patrocinio Ya sabéis que a través del canal Tenéis muchas formas de apoyar Podéis uniros Y haceros miembros del canal Con diferentes niveles De apoyo Podéis ir a Patreon Donde tenéis todas las partituras Y acompañamientos De todos los covers Que hacemos Y también podéis Ahí apuntaros Al Campus Online Donde tendréis una clase A la semana conmigo O sea que es fantástico Que además De apoyar el proyecto Encima tenéis una carpeta De alumnos Para subir vuestros avances Y yo os voy corrigiendo Semana a semana Así que Todo maravilloso Todo altruista Todo de calidad Y sobre todo Con buen ambiente Y con disfrute Porque esto Todo lo hacemos Para disfrutarlo ¿Verdad que sí? Muy bien Pues ya dicho esto Ahora sí Nos vamos a ir A la lección La lección Propiamente dicha ¿Vale? Bueno pues La lección La tenemos aquí Aquí está La vamos a poner Por aquí Hola Fauno ¿Qué tal? Y Patricio ¿Qué tal? ¿Qué tal han llegado? Y Nieves Qué bien Qué bien Estáis llegando Sí señor Pues bueno Vamos a disfrutar Entonces con todos vosotros En directo Aquí tenemos El inicio Del minuet Número 1 Que sería La lección Número 3 De Suzuki Y bueno Tenemos que pensar En esa introducción Que yo os decía De que La segunda posición Va a ser Un punto De apoyo Que nos va A Va a ser como un andamio Que nos va a dar Acceso A llegar Con nitidez También a la tercera La cuarta posición Es más fácil de hacer Ya la hemos visto En el curso Porque tiene el apoyo Del talón Del mástil Entonces la cuarta posición Es una de las posiciones Ya lo hemos visto Ya lo hemos hablado En clase Más Más fiables Incluso Una vez conocemos La cuarta posición Puede ser incluso Más fiable Que la primera Porque la primera A fin de cuentas Tenemos la mano En volandas No hay nada Pero aquí Al tener este apoyo Este golpe Una vez tenemos Bien memorizada La posición Y como queda Respecto al pulgar Y como apoya El pulgar Como quedan Los dedos en frente La cuarta posición Es infalible ¿Vale? Pero de camino A esa cuarta posición Y desde la primera Que es la que más conocemos Una segunda posición Que ya habíamos visto Pero bien afianzada Nos va a ubicar Mucho mejor Y entonces Esto es lo que nos propone En este caso El método de Suzuki Porque Si os fijáis Aquí Según avanzamos Un poquito Aquí Ya lo escribe Segunda posición Como veis Vamos a tener que hacer Unos cambios Vamos a estar tocando En primera posición Hasta ahí Ese cambio De segunda posición Lo vamos a entrenar Previamente Y lo vamos a entrenar Muy bien Porque Para eso está esta lección Si no yo no la habría puesto Habría seguido con Sebastián Pero ¿Por qué la ponemos? Vamos a aprender Y afianzar Bien esa segunda posición Nos vamos Hasta el final De nuestra Hoja Del Suzuki Y vamos a ver aquí Esta propuesta Que nos hace Fijaos Dice Praticar Despacio Y con En los inicios Con precisión ¿Vale? Despacio y con precisión Entonces Lo que vamos a hacer es Este primer ejercicio Es en Do Mayor Entonces Lo que vamos a hacer es Vamos a poner la nota pedal Que os recuerdo La tenéis En la caja de descripción del vídeo Un enlace a una hora De nota pedal Que os he grabado yo ¿Vale? Para que la tengáis Entonces Además es una nota pedal Fantástica De violonchelo Grabada en una Iglesia románica Con un montón de Resonancia Para que la podamos disfrutar Bueno pues aquí tenemos Ahora vamos a utilizar Este Do de aquí ¿De acuerdo? Y aquí lo tenemos Y entonces Con este Do Lo que vamos a hacer es Practicar Eso que vemos ahí Y memorizamos bien La quita del Do Que suene bien Y cuando ya lo tenemos Si ya nos empieza a salir Hacemos el La Que sería el cuarto dedo ¿Vale? Hacemos ya este ejercicio De aquí Este ¿Vale? Esto es previo A estar tocando Esto Y lo repetimos Hasta que lo sintamos Bien interiorizado Ah No salió mal Ahí Y ya lo tendríamos Yo lo he acelerado Pero vosotros Lo estudiáis El tiempo Que haga falta Del mismo modo A lo largo de la lección En la segunda parte Nos vamos a encontrar Esta misma digitación Pero En Otras cuerdas Y ahora Vamos a empezar Desde el Re Como veis aquí Vamos a empezar Desde el Re Antes lo hacíamos aquí En la cuerda Re y Sol Hacíamos el primero Que hemos hecho Y ahora hacemos desde aquí Desde la cuerda Re Y La Y entonces Cambia la tonalidad En realidad Cambia la armonía Ahora estamos en Sol Ya no estamos en Do Entonces lo que vamos a hacer es Vamos a utilizar La nota pedal Sol Para hacer este segundo ejercicio Tenemos que asegurarnos De que esté perfecto Si no está perfecto No nos vale Y ahí lo tendríamos Cuando ya lo hayamos platicado Y lo tengamos Lo bastante afianzado Entonces ya podemos entrar En la lección propiamente Dicha ¿Vale? Pero aseguraos De que tenéis Esta segunda posición Bien interiorizada ¿Y cómo interiorizamos La segunda posición? Pues ya sabéis No nos basta con repetir Además de tener la nota pedal Que le voy a quitar Para que no nos esté aquí Taladrando el oído Pero vosotros Cuando estáis trabajando En el trabajo de estudio Sí que os va a ayudar muchísimo Pero No es repetir y repetir Es sentir donde queda Tratar de pensar De reflexionar No tocar Imaginando Nuestro próximo Viaje a las Bahamas No, no, no Lo que vamos a hacer es Pensar exactamente Lo que estamos haciendo Tocar de forma consciente Para tratar de Memorizar y de sentir Sensaciones musculares Memoria muscular ¿De acuerdo? Entonces Si caemos mal Vamos a caer mal Si caemos mal Tenemos que corregir Tenemos que saber Si hemos caído bajos O hemos caído altos Nos hemos pasado En este caso Hemos caído bajos ¿Vale? Hemos caído bajos Entonces Hay que sentir Y pensar A ver Mi sensación Donde yo creía Que iba el do Con el segundo dedo No estaba bien acertada ¿No? Entonces Bueno, pues Voy a tirar un poquito más Hacia allá Para Ya lo tengo Del mismo modo Si nos pasamos Pues entonces Mi sensación Era de que El do Con el segundo dedo Estaba demasiado Lejos Está más cerca Así que Lo siento Y entonces Acorto la distancia Si me quedo corto Que me quedo bajo Alargo la distancia Si me paso Que me quedo alto ¿Vale? Que me he pasado Acorto la distancia Pero de una forma consciente Vamos hasta que Atinemos Hasta que lo tengamos Y lo mismo aquí Que nos pasamos Vamos a pasarnos Ahí Pues ahora Repito De acuerdo Eso sería El proceso Correcto De estudio Y de trabajo Es decir Hay que afianzar Bien esta segunda posición Vamos a hacer esta lección Aparte de para Tocar Bach Que siempre es maravilloso Para afianzar La segunda posición De acuerdo Que ha llegado por aquí José Alejandro Que nos saluda desde Colombia Que tal amigo Y Joe Que también nos saluda Que tal Inés Ya me estaba extrañando Que no aparecieras Bienvenida Un saludo Y ahora Ya hemos trabajado esto Vamos con la obra Y vamos a ver exactamente Cómo podemos trabajar Para que quede bonita Vamos compás a compás Ya sabéis que a mí me gusta Trabajar así Vamos a empezar Ya está ¿Por qué hago esto? Porque muchos de vosotros Cuando empezáis a tocar No comprobáis Con cuerda al aire O con cuerdas adyacentes La nota Es decir Ponéis la primera posición Y yo la apuesto bien Pero si no la ponemos bien Si no la verificamos Esa primera posición Esa primera nota Con la que empezamos Puede estar un poquitín descolocada Porque la primera posición No tiene una referencia Más que la memoria muscular Si no la atinamos Si no la hacemos perfecta Lo que va a ocurrir Es que el resto Va a estar desafinado Cuando toquemos las cuerdas al aire Va a estar desafinado Y peor todavía Cuando hagamos el cambio de posición Si llevamos mal la mano Vamos a falsear completamente El estudio del cambio de posición Porque Tenemos que cambiar correctamente De primera A segunda Lo que no podemos hacer es Cambiar de una Semi primera Una primera a palmos Que no está bien Bien colocada A segunda Porque entonces ¿Qué cambio estamos ¿Qué memoria muscular estamos aprendiendo? Errónea Entonces Cuando aprendemos Un cambio Cuando estudiamos Un viaje del dedo De un sitio a otro Tenemos que asegurarnos De que el punto de partida Del dedo Es el correcto Y el de llegada también Pero a veces Nos fijamos solamente En que Lo que no nos sale O lo difícil Es el de llegada Y se nos olvida repasar El de salida Y el de salida a lo mejor no está bien ¿Qué ocurre? Que como no esté bien Vamos a estar estudiando Y perdiendo tiempo Porque estamos memorizando mal Los cambios Estamos memorizando mal Esa memoria muscular ¿De acuerdo? Así que Vamos a ponernos Con ello Vamos a tratar de Que nos quede Un inicio correcto ¿Veis? Repaso con el sol Para saber que el sol Con el re al aire O con el sol de abajo Para saber que está bien Si estuviera mal este sol Lo enseguida lo notaría Está mal Entonces Ponemos bien el sol Ahí Muy bien Como siempre Y como estamos todavía En el segundo curso Y si no Además no estamos vibrando Si no estamos vibrando todavía Vamos a poner la mano en bloque Los cuatro dedos Si estamos vibrando No Ya Vibramos solamente Con el cuarto dedo O hay quien vibra Con el tercer y cuarto ¿Vale? Pero ya sabéis Que yo siempre Recomiendo el vibrato De tercer y cuarto Para otro tipo de Efecto Porque Vibrar con dos dedos Hace que el vibrato Sea distinto A vibrar con uno Entonces Vibramos con uno Y en los otros No los dejamos volando Los dejamos ahí encima ¿Vale? Y ahora Vamos a hablar Porque todo esto Es primera posición Vamos a hablar De los golpes De arco Los golpes de arco Que tenemos aquí Ligaduras con punto Notas con punto Ligadas Aquí Yo he visto muchos alumnos Hacerlo con el brazo rígido Pero si habéis estudiado conmigo Desde el primer Desde la primera clase El primer curso Y el segundo Todos los que estáis aquí Ya tenéis soltura de muñeca suficiente Y de dedos Porque lo hemos trabajado Hasta la saciedad Entonces Si nos ponemos El Fijaos que efecto Si yo hago esto Con un brazo rígido Es un efecto Es un efecto Brusco Es un efecto Pues Pues Como cortante No es No queda bien Entonces Vamos a buscar El uso de la muñeca Y de los dedos Y fijaos Que podemos hacer Otro entrenamiento Igual que hemos hecho El entrenamiento Del cambio de posición Vamos a hacer El entrenamiento De la mano Entonces Vamos a usar Un arco largo En punta Porque siempre nos viene Arco arriba Empezamos Arco abajo Y ahora Dos arcos arriba Y otra vez Dos arcos arriba Entonces Vamos a hacer Varios arcos arriba Y vamos a hacer Este golpe de arco Vamos a tratar de Usar los dedos No usar La mala rigidez Y hacer esto Que queda Como veis Muy brusco Es un golpe de arco Que también se usa Hay momentos En los que hay que hacerlo así Pero no ahora Ahora este Bach Es mucho más No sé Más sofisticado Como para Empezar a hacer Eso tan brusco Entonces Esto No Vamos a hacer esto A la par que Aceleramos Y deceleramos El arco O sea Aceleramos Y frenamos Aceleramos Y frenamos Pero Acompañamos Con una caída Del peso del arco Empujamos un poquito Para que Guau 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 Entonces Si lo practicamos Un ratito Un Dos Tres Cuatro Cinco Fijaos la diferencia Con esto Esto no Esto sí Hay que buscarlo Tenemos que trabajarlo Y buscarlo ¿Vale? Cuando ya lo tenemos Entonces ya podemos A trabajar Ahí sí ¿Verdad? Ahí ya queda bien Entonces Eso es lo que tenemos Que trabajar Eso es lo que tenemos Que buscar Para este primer pentagrama Y cuando ya nos salga Y como os he dicho Si vibramos Ya queda más bonito Porque le damos Como un vibrato Un vibrato Y otro vibrato Dos golpes de vibrato A cada nota Uno Dos Tres No estoy Todo el rato Vibrando Sino que Un golpe Un golpe Vale Así que Esto para los que ya Vibráis Porque en el segundo curso Durante el segundo curso Vamos aprendiendo Y nos vamos lanzando ya Al vibrato Que por cierto Los que queréis aprender a vibrar Tenéis el curso De vibrato También en el canal de Youtube Es una lista de reproducción Y es curso de vibrato Para aprender desde cero Pero hay que tener Bien dominadas Las cuatro primeras posiciones Antes de empezar A vibrar Y si queréis Hacerlo Con mi supervisión Pues os apuntáis Al campus online En Patreon Y todas las semanas Vais subiendo vuestros ejercicios Vuestros avances Y yo os voy Confirmando que todo va bien Para que tengáis Un vibrato perfecto No encasillado No un vibrato cabra No un vibrato ambulancia Un vibrato además Que sea dinámico Y que sea variable Para que lo tengáis Totalmente dominado ¿Vale? Así que ya sabéis Campus online Ahí conmigo Una clase a la semana Entonces Ahora estamos En el segundo pentagrama Y llegamos A la parte En la que os decía Que ahora hay que ¿Veis? Lo de segunda posición Aquí lo que hemos Practicado previamente Pues ya lo podemos Poner en uso ¿Vale? Entonces Esto sería todo Seguidito Cuando le vamos Dando velocidad ¿Vale? Y así lo vamos sacando Va llegando más gente ¿Qué tal Betty? ¿Qué tal? ¿Qué tenemos por aquí Feminización y ASMR? Que me parece Que eres Cristina Así que tenemos Por aquí a Cristina Y Génesis Que también ha llegado Qué bien Y Vania Que también está Qué fantástico Guau Que de gente Pues ya sabéis Si no habéis dado like Dad like Que la gente tiene que saber Que aquí están Las mejores clases de violonchelo Porque son las únicas del mundo Donde se puede aprender Desde cero Lección a lección Bien Entonces Hemos practicado esto Y quiero que notéis Una cosa Interpretativa Cuando llegamos al final Le doy un poquito De aire No vamos a buscar Este golpecito Que estamos trabajando Que hemos trabajado En el pentagrama de arriba Nos va a servir Para dar también Un poquito de aire Entre notas Y cuando llego Aquí A este sí Doy un poquito de aire Aunque hay un cambio De arco Pero en ese cambio De arco Voy a usar Los dedos Hago una parada Un freno Como una pequeña coma Una respiración ¿Vale? Y le doy Vamos a escucharlo Pero quiero que notéis Como todas las notas Van encadenadas perfectamente Y cuando llego aquí Entre esta nota y esta Hay un pequeño Leve Pero está Que le da calidad Le da categoría Como los La alta cocina ¿No? Que le ponen Nada Una pizquita de Vete tú a saber qué Y eso está buenísimo Y dice Toma te voy a hacer un escabeche Oye que es bueno Este escabeche ¿Qué lleva? Pues a lo mejor Lleva una pizca de chocolate Y ese chocolate Le da un sabor increíble No detectas el chocolate Pero está ahí Y sí que diferencia Si dices Que escabeche más bueno Bueno pues Esto es lo mismo Vamos a hacer un escabeche Y le vamos a poner Una pizquita De chocolate ¿Vale? Entonces Vamos allá Ahí comparando Para empezar bien Voy a hacer Todo el pentagrama Y fijaos Cuando llegue al final Esa pizquita de chocolate Esa respiración ¿Eh? ¿La habéis oído? Si no Si no le pongo Sonaría así Es sutil Pero está ¿Eh? Esto es calidad interpretativa Esto es aprender A hacer música Desde ya ¿Eh? Como sabéis que me encanta Enseñar Entonces ¿Eh? Y así quedaría fantástico Así que se ve Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos ¿Vale? Ahí lo hemos oído Y ahora ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Bueno pues En esta primera frase Nada Realmente Estamos haciendo La música Hemos tocado Hemos tocado Los dos primeros pentagramas ¿Vale? Estos dos primeros pentagramas Los hemos hecho Lo tenemos aquí Hemos tocado Este primer pentagrama Y este segundo pentagrama Ahí lo tenéis ¿Vale? Y eso Lo estamos haciendo En medio fuerte Sí que es cierto Que donde suben Las notas Aquí Podemos darle un poquito De relevancia Del medio fuerte Pues a fuerte Pero ahí nos quedamos ¿Vale? Siempre en un medio fuerte Fuerte Por ahí ¿Qué pasa? Que hay una repetición ¿Veis que aquí hay una repetición? Cuando repetimos Vamos a hacer el principio Este principio Ya lo vamos a hacer medio fuerte Porque si no Repetimos La misma introducción Igual Y eso Aburre Entonces Esta repetición Empezamos Flojito Vamos en medio piano Esta vez Un piano Todo el primer pentagrama Y cuando llegamos al segundo A partir del compás 5 Vamos subiendo el volumen ¿Vale? Haríamos eso Entonces Quedaría así En la segunda repetición Empezaríamos arriba Empezaríamos Piano Y ahora vamos subiendo Y ahora vamos subiendo Como tenemos la grabación Como tenemos la grabación Ahora la escucharemos Sabéis que la grabación La he dejado La lección anterior Es la grabación de esto Como suena Pero ahora aquí en clase La vamos a ver Y vais a ver que queda muy bien Ahora llegamos Después de esta introducción Llegamos a la segunda parte ¿Vale? Vamos a la segunda parte Aquí la tenemos De acuerdo Por aquí está también María José Pérez Que ha aparecido ¿Qué tal? María José Un saludo muy grande Y pues nada Espero que estéis disfrutando Mucho Dice Carla ¿Cuál es el efecto De dos dedos En el vibrato? Me he sentido Tentada de hacerlo Dos dedos Hace que La basculación Del vibrato Esté más Limitada Es decir Al tener un solo dedo Puedes Pivotar Mucho más Con dos dedos Pivotas menos El resultado Es un vibrato Más nervioso Más cerrado ¿Vale? Menos abierto Entonces Un vibrato De un solo dedo Y un vibrato De dos dedos Uno Dos Suena más estrecho ¿Vale? Entonces para algún momento Tenso Por ejemplo Vibrar con dos dedos Yo lo prefiero Hay gente ahora sí Que vibra siempre Con dos dedos Porque tiene Menos fuerza En el meñique Y cada fisionomía Es un mundo Y hay gente Que vibra siempre Con dos dedos Y se puede hacer Con dos dedos También puedes Terminar sacando Un vibrato amplio ¿Vale? Pero En comparación Cuando puedes utilizar Los dos Con dos dedos Y con un dedo Con uno Siempre te va a salir Más amplio Es más fácil hacerlo Y con dos Es más complicado El vibrato Queda más retenido ¿De acuerdo? Queda más Más fijo Más anclado Al diapasón Por dos puntos de apoyo Con lo que el movimiento Se complica ¿Vale? Entonces son pequeños matices Pero se pueden usar Aunque yo aquí No los usaría ¿Vale? Bueno Entonces Vamos con la segunda parte Ahora Si os acordáis Habíamos terminado en forte Porque aunque habíamos hecho La repetición De la primera parte Y empezábamos en piano Habíamos terminado igualmente Esa primera parte En fuerte Siempre las dos veces Terminando en fuerte Y ahora empieza la segunda parte En el compás 9 Y aquí piano ¿Vale? Bueno Pues quiero que Penséis Cuando llegamos al final Acordaos del final Cuando hemos llegado aquí Esto es importante Esta nota No vamos a recuperar arco Vamos a hacer el do Un, dos, tres Y no vamos a hacer esto Sino que hacemos Un, dos, tres Y nos quedamos aquí Como de la mitad Para la punta Del arco Y sin cambiar Sin recuperar arco Lo único que hacemos Es que lo detenemos Un, dos, tres Y ahora llevo ¿Vale? Un, dos, tres ¿Veis? O sea, no hago esto No, hago Un, dos, tres Paro Pero no hago nada más Que una frenada con el arco Lo dejo quieto Y ahora Y ese dejarlo quieto Es nada Es mínimo O sea, simplemente Un pequeño corte Un, dos, tres ¿Lo veis, no? Un, dos, tres Un, dos, tres ¿Vale? Y ese mi la Que estoy tocando Es aquí ya El compás nueve Era para que Veráis Ese pequeño detalle Que es muy importante Entonces Entonces Primera posición Jugando con la regla De los tres elementos Para que tocando Cerca del diapasón O encima del diapasón Dependiendo del instrumento De cada una de las cuerdas Que uséis Pero que quede un piano Rellenito Que no quede esto Esto no vale Tiene que ser ¿Vale? Y en esta caída Aquí en esta caída Yo ya voy subiendo Aunque es caída Pero voy Bueno, viene al corriente ¿De acuerdo? Ya voy subiendo Porque esa última nota Además nos viene Hacia el talón Y llegamos A la segunda Al segundo pentagrama Donde Utilizamos Aquello del cambio A segunda posición Pero ahora Con la nota pedal sol O sea, estaríamos en sol mayor Y ahora mucho cuidado Porque Aquí tenemos el sol ¿Eh? Arco arriba Pero cerrando Entonces Cuidado Porque si nos dejamos Llevar por el peso del arco Va a sonar una Va a subir Entonces tenemos que sujetar Cada vez más Tenemos que primero Empezar con palanca Y quitar la palanca Y sujetar el peso Para que quede bonito ¿Vale? Hacemos todo este pentagrama Ahí ¿Vale? Y ahora empezaríamos Como hemos bajado Después de llegar aquí En fuerte Hemos bajado Ahora empezaríamos En el siguiente Compás En medio piano Esto no tiene nada Súper fácil Con el fa Nos lo marca B4 Porque como el compás En los compases anteriores Del pentagrama de arriba Hemos hecho el fa sostenido Porque estábamos Habíamos pasado a sol mayor ¿Eh? Pero la armadura no está La armadura no tiene sostenido De hecho cuando empezábamos Lo tocábamos el fa normal Solo hemos tocado el fa sostenido En estos dos pentagramas anteriores Y ahora nos lo recuerda Nos pone el fa B4 Como para deciros ¡Eh! Acordaos Que si no pone nada Es B4 Por eso nos lo pone Pero realmente no tendría Por qué ponerlo Aunque no pusiera el B4 Tendríamos que tocarlo Con el segundo dedo Fa natural ¿Vale? Nos lo pone Para recordarnos Que hemos estado haciendo el fa Con el tercer dedo Antes Porque era fa sostenido Lo hemos hecho varias veces Fa sostenido Pues ahora Fa natural ¿Vale? Entonces fa Con el segundo dedo Compás 17 Y aquí sí Este re Podemos ir subiéndolo Aquí podemos ir subiendo Para el final ¿Vale? Entonces Ese re Que nos viene Arco arriba Sí que lo podemos subir un poco No subéis del todo Porque todavía tenemos que subir más En el último pentagrama ¿Eh? Que en el último pentagrama Aquí Ya hemos llegado Hemos hecho el re El re este del final Un, dos, tres Y ahora ¿Vale? Y llegaríamos a esa parte de ahí Que bajaríamos Para luego Volver a repetir en piano Aquí sí que Cuando volvemos Porque repetimos Desde el compás 9 Volveríamos aquí A repetir todo Hasta el final Y esta repetida El compás 9 Volveríamos a piano Hemos terminado En fuerte Medio fuerte Y volvemos en piano Y hacemos lo mismo Hacemos el final Final, final ¿Veis que no recupero arco? Terminamos Y para ir al compás 9 Hago una pequeña paradita Del arco Y una parada ahí ¿Vale? Y eso sería Y volveríamos a repetirlo Exactamente del mismo modo Que hemos hecho Como esta segunda parte Es más larga No se hace tan tediosa La repetición Porque tiene varias partes Tiene la parte de sol mayor Luego la vuelta a do mayor ¿Vale? Y lo que sí os diría Es que para terminar Para terminar Después de repetir Cuando hemos hecho esto Ya la segunda vez Hacemos todo esto Por segunda vez Y cuando llegamos al final Yo no lo hago en la grabación Pero queda bonito Que para que sea más conclusivo Cuando llegamos a este do Toquemos el do de abajo también La cuerda do grave Es decir Que hagamos Con el do de abajo Vale La primera no ¿Vale? La primera Y repetimos Repetimos Y cuando llegamos a la segunda vez Ahora sí Usamos el do de abajo Y nos quedaría Muy bonita Y fantástica ¿Vale? Bueno Pues tenemos por aquí Carla que dice que no Que no va a hacer El vibrato Cuando Ahora Que no Ahora no toca Pero ya sabes lo que es Que mira Vuestras dudas siempre Nos vienen muy bien Y ¿Qué tal Esperanza? Un saludo muy grande Que sé que estás muy ocupada Y me arreglo mucho De verte por aquí Esto queda grabado así Para poderlo estudiar Vale Ahora vamos a escuchar Vamos a escuchar Cómo queda esto Con el acompañamiento Y después os explico Cómo descargar el acompañamiento ¿Vale? Ya lo hemos trabajado Ya lo hemos hecho Y ahora con el acompañamiento Quedaría así Cómo descargar el acompañamiento 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 Bueno pues ahí quedó Ese es el resultado final Como os tiene que salir Y la verdad es que Es un minuet de bag muy bonito Que lo podemos disfrutar Y podemos aprovechar Para darle nuestra impronta Nuestro carácter interpretativo Que para eso somos intérpretes Y da igual que estemos en el segundo curso Que ya se puede hacer mucha música Y se puede hacer Cosas de mucha calidad Con todos los recursos Que ya tenemos Por supuesto también Cuando lleguéis a los pianos Podéis utilizar Cuerdas vibrantes Luego contrastáis con cuerdas estáticas Si queréis saber qué es eso Qué es técnica avanzada Lo tenéis en el campus online Si os apuntáis Y lo tenéis también Junto con el acompañamiento ¿Vale? Entonces en la caja de descripción Del vídeo Tenéis para entrar En la página del campus Y acceder al acompañamiento Si no estáis apuntados En Patreon al campus online Pues os tenéis que apuntar ¿Vale? Y aquí os lo voy a mostrar Aquí estaría El del curso segundo Minuet número 1 Suzuki volumen 2 Ahí lo tenéis ¿Vale? Para descargar el acompañamiento Ahí lo tenéis Esto es la página De apúntate al campus online Xelomaníacos Si le dais Pues os va a mandar directamente Para que os podáis Apuntar Dentro de Patreon Si os apuntáis Le dais aquí Dices Únate ahora Le dais a unirse Os unís aquí Al campus online Xelomaníaco Y accedéis A todo esto Que pone aquí Que sale muy chiquitito Pero son las 4 clases Colectivas presenciales Al mes conmigo Vuestra carpeta propia Para subir vuestros estudios Y obras Las correcciones De los resultados en directo Acceso completo al portal Que habéis visto antes Con todo lo que hay ahí Decenas de lecciones únicas Grabación de todas las clases En directo Material de trabajo y estudio Para la cada lección A un grupo de Facebook Que tenemos ahí solo para los alumnos Que también es una pequeña joya La comunidad que tenemos Y como podéis ver Pues eso Todo por el precio De un menú De comida rápida Y así Pues accederíais A toda esta parte Que pues fijaros Todo lo que tiene Tutoriales de obras Para el segundo curso Tercero Primero Clases magistrales Hablamos de la filiación justa La filiación sensible Las cuerdas vibrantes Y estáticas El vibrato magistral También hay un curso De lenguaje musical Donde voy subiendo lecciones De lenguaje musical Desde cero Así que Campus online Si os queréis apuntar Pues ahí tenéis Todo De acuerdo Y ya está Con esto Hemos llegado Al final De esta lección Esta lección Si la hacéis bien De verdad Os va a facilitar mucho El trabajo De la segunda posición ¿Vale? Que luego Viene Otro trabajo De afianzamiento De la segunda posición Pero con Una extensión Que hasta ahora No lo estábamos haciendo Ya lo veremos No me quiero adelantar Pero que sepáis Que Suzuki Nos va a venir muy bien Para mientras avanzamos Con los conocimientos Y prácticas De la segunda posición De las otras lecciones De Sebastián Ligui Y demás Estas lecciones Nos van a ir Afianzando Nos van a reafirmar Nos van a asegurar Nuestras posiciones En este caso La segunda posición Que ya sabéis Que está la superior La inferior Que a veces tiene extensiones Pues aquí hemos visto Lo que es la posición natural La segunda posición Y ahora Veremos En la siguiente Que nos toque De Suzuki Veremos Otras cosas Así que No saltéis nada Afianzad bien esto Que todo está Muy bien pensado Muy bien programado Para que aprendáis De verdad A tocar Fantásticamente Y que no tengáis Lagunas Pero hacerlo todo Haced todo lo que yo os voy enseñando Para que no surjan Esas lagunas Y ya está Hemos llegado al final Leo por aquí Que está María José Que tal Que dice que muy bien Que muy bueno Como siempre Muchas gracias Y esperanza Que nos ha dejado Me gusta A Inés También le ha gustado Mucho Con el acompañamiento Ya sabéis Like casos Que si no hay Like casos La gente luego No se queda Con la copla Tenemos 23 me gusta Bueno pues no está Nada mal Para ser una lección De estas Que he avisado Con dos horas De antenación Pero bueno Si queréis dejar Más me gusta Pues mucho mejor Y como veo Que ya no hay más dudas Pues os voy a dejar Estudiando Y a ver que tal Os sale vuestra Interpretación Porque ya sabéis Que quiero Vuestra propia Melodía O sea Tenéis que Sacar El chelista Que lleváis dentro Y tratar de Que cada vez Por lo menos Cada vez que toquéis esto No sea siempre Una repetición Como si fuerais Una grabación Que sea siempre Auténtico Que de pronto Y como te apetezca Y como te parezca Pues salga de una Forma O de otra Que en un momento dado A lo mejor Estás más tenso Estás más relajado Estás más alegre Estás más triste Todo eso Se tiene que notar Todo eso Se tiene que sentir En el resultado final Huimos De aquellos Que se estudian Una cosa Como si fueran Un robot Y lo repiten Siempre igual Eso es Aprender De una forma Mecánica Que nos Distancia demasiado Y nos aleja Del disfrute De la música Y del violonchero Está bien Estudiar de forma mecánica Pasajes Hasta dominarlos Y una vez los tenemos dominados Hay que darles Sentimiento Hay que darles pasión Hay que aplicar Todo lo que ya conocemos El uso de nuestro arco De la regla De los tres elementos De las manos De los vibratos De las cuerdas vibrantes De las presiones De todo 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 Dinámicas Hay que usarlo Y aunque estéis en un segundo curso Haciéndolo así Os va a quedar Pero vamos Perfecto Eleno Martínez Que se ha unido A chelomaníacos Un abrazo muy grande Y muchas gracias Por tu apoyo Si señor Aquí tenemos A Eleno Martínez Que bien Que bien Pues muchísimas gracias amigo Y bienvenido De verdad Gracias a tu apoyo Ese apoyo solidario Esto es una realidad Y todos los días Vamos avanzando Con chelistas De todo el mundo Muy bien Está también Mariola Que ha venido por aquí Bueno Sin chelo En el último momento Pero como queda grabado Lo puedes estudiar Que felicidad Bueno pues Pues nada amigos Dicho esto Os dejo Para que lo hagáis Para que lo estudiéis Y los que estáis en el campus online Pues lo subís a la carpeta Lo corregiremos Y veremos a ver Compararemos Que tal Como nos sale Que diferentes versiones Según cada persona Cada personalidad Cada forma de ser De estos chelistas Que están aprendiendo Y disfrutando Entonces Salen obras Que escuchas La misma De varios alumnos Y cada vez es una Y eso es lo que buscamos Así que Me quedo a la espera De ver que queda Que os sale Y que resulta ¿Vale? Saludos a Omar Desde España Hasta Colombia Bienvenido Y nada Ya me despido Esta vez Esta lección Yo creo que No os va a llevar mucho tiempo No es muy difícil Así que La vemos en breve ¿De acuerdo? Un abrazote a todos Muchísimas gracias Por haber estado Por aquí Por vuestro apoyo A todos los que sois Miembros del canal Y pues nada Nos vemos En la siguiente clase En el siguiente vídeo Que por cierto Vamos a subir Ya el tutorial De una matina De Ludovico Eunaudi ¿Vale? Vamos a subir Esa obrita De ese tutorial Que luego quedará Para el campus online ¿De acuerdo? Muy bien Pues un abrazo a todos Y nos vemos Lo dicho En el siguiente